¡Suscríbete al canal! Y bueno, como vamos a estar haciendo, como les digo, un animal tipo como más real, un animal de esos de plástico, un esqueleto de plástico, pues obviamente vamos a ocupar un esqueleto, yo tengo este de gato, pero pueden utilizar, hay por ejemplo de esos del dólar que venden pajaritos, venden ratas, cosas así, pueden usar cualquier animal, obviamente yo les digo, tengo este de gato, así que voy a estar trabajando en este. Tijeras, pinturas, stain, pegamento caliente. Ah, esto viene siendo una heat gun, parece como si fuera una secadora de pelo, no es una secadora de pelo, de hecho esto no es recomendable que lo usen los niños, esto es realmente una herramienta para un adulto, y aún un adulto tiene que tener cuidado con ella, porque es una herramienta. Y esta lo se utiliza así como para derretir cosas, entonces eso es lo que voy a estar utilizando. Y esta la compré en Walmart en $20 por si alguien tiene la duda donde compré eso o más o menos cuánto cuestan. Heat gun, pegamento normal, un plástico, pueden utilizar bolsas de plástico inclusive, pero yo voy a utilizar de esto, que es más fácil, se derrite más pronto. Lo que son las brochas, peluche, servilletas o un trapito, cualquier cosa, porque esto es lo que van a poner a la pintura y con esto lo van a quitar básicamente. Ahorita van a ver cómo lo voy a hacer, pero sí, unas servilletas también las van a ocupar. Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a estar agarrando lo que viene siendo mi plástico este, y lo voy a estar cortando en pedacitos así. Ok, eso es lo que quiero, tener tiras así. Y bueno, ya que las tengo voy a empezar a enrollar mi gato en él. Entonces básicamente lo que voy a estar haciendo es enrollar todo el gato, voy a empezar aquí por la cola. Y la razón que tengo esto, el pegamento este es nada más para ayudarme, más como les digo, no es necesario. Pero bueno, por ejemplo, voy a poner un poquito de pegamento ahí, y eso va a ayudar a sostener esto. Pero no es necesario, repito. Pueden hacerlo sin utilizar la pistolita esa. Básicamente, simplemente van a enrollar. Y si no se enrolla, perfecto, no se preocupen, porque si tiene así como, ya cuando se derritamos y queden así como líneas, va a parecer más como si fuera carne. Entonces, este, es aún mejor. Lo pueden utilizar eso a su favor. Pero sí, básicamente vamos a hacer esto, vamos a enrollar, y bueno, vamos a enrollarlo así, a que nos quede así. Y les digo, voy a poner un poquito de este, de nuevo, nada más para sellarlo así. Ahí está. Entonces, bueno, de esta misma manera que hice este, voy a hacer todo. Voy a ir enrollándolo todo, 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 hasta enrollar todo el gato. Les digo, y entre más papel o más plástico le pongan, va a quedar más grueso. Entonces, siento como que es más real si le ponen más plástico a estas partes, como donde dobla la rodilla, normalmente está más gruesa esta parte, como ven aquí. Esto más delgado, esto más grueso. Entonces, ahora fue lo que traté de hacer aquí, vean, por ejemplo, aquí está más delgadito, aquí le puse un poquito más. Y así, y bueno, entonces este, ahora sí, voy a cubrirlo todo y regresamos. Y así, voy a cubrirlo todo y regresamos. Listo, vean, así ya va quedando y ya se lo tenemos todo cubierto. Le dejé un poquito aquí abierto para que se velegan un poquito los dientes. Igual se puede romper ya después. Pero sí, traté de dejarlo un poquito abierto aquí para que los dientes se puedan ver. Y como verán, como les dije, traté de meter el plástico aquí adentro para que pueda abrirse la boca y ponerla como yo la quiera. Ya que lo haya derretido, se va a quedar moldeada a como la quiera, ya sea cerrada, abierta, como yo la quiera. Y bueno, sí. Entonces sí, no es nada perfecto. Les digo, pueden haber, ahora sí que, bolas por aquí, bolas por acá, no importa. Porque ya derretido, eso va a ayudar a que se vea más real. Porque obviamente la piel si se derrite, no se va a ir a un cierto lugar, o sea, no va a estar perfecta. Y eso es lo que queremos. Así que, ahora simplemente vamos a agarrar nuestra pistolita esta y vamos a empezar a derretir. Y esta básicamente, lo único que voy a hacer es que voy a... Toma. Vean, simplemente lo que hace esa máquina es que lo derrite. Y es importante no quedarte en un solo lugar, porque si se derrite mucho, pues esto es de plástico. No queremos derretir el plástico este. Lo único que queremos es derretir el plástico de encima a que quede como si fuera una piel. Y ahí va quedando, ya cuando esté pintado ya va a parecer más real. Ahorita parece, pues, literalmente plástico derretido. Pero sí, es lo que queremos. Y si te quedas mucho tiempo en un solo lugar, también se te van a hacer agujeros. Entonces, si quieres ese efecto, se ve padre. Así quédate en un solo lugar y ya acasas a hacer un hoyito así. O con las mismas tijeras puede ser un hoyito y quemar ahí los agujeros. Háganle lo que ustedes quieran utilizando esto con mucho cuidado. Y pues, voy a terminar de hacer este para que vayan viendo. ¡Gracias! 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 Aquí dejé como un agujero, como les decía. Y bueno, acá ya tenemos así ya como que todo, pues, bastante derretido. Ya depende de ustedes si los quieren con más hoyos y más hoyos. Vean, aquí dejé un espacio, aquí dejé un espacio porque se vean como que los huesos. Aquí hay un espacio. Ya depende de ustedes cómo lo quieran. Si lo quieren más derretido, si lo quieren con más plástico, más lleno. Ya depende de cada quien. Y bueno, pues ahora voy a seguir con el área de la cabeza. Así que, ¡háganlo! Ok, ahí va quedando. Y bueno, quiero que se le vean un poco más los ojos. Les voy a cortar un poquito aquí. Voy a cortar en este otro para que entre el aire y se puedan como que abrir los ojos un poco más. Igual la área de aquí de la nariz. Voy a hacer unos hoyos. Y aquí en esta parte. Y bueno, como verán, ya quedó un poquito abierto. Se le ven los dientes. Así me va gustando. Lo único es que en esta parte quedó un poquito flojo. Y prefiero que quede más apretado. Así que voy a agregar plástico. Y voy a derretir nada más para que quede más firme de ahí. Listo, vean. Me encanta cómo está quedando. Y bueno, ahí ya tengo ya lo que es la forma del gato. Y ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a empezar a pintar. Pero sí, y vean, no quedó perfecto. Algunos pedazos quedaron sin nada. Eso es lo que queremos. Que tenga, este... Que se vea real. Porque obviamente si está todo cubierto, pues ya no se va a ver tan real. Y al contrario, si está muy grueso, pues igual. Entonces, bueno, ya depende de como ustedes, como les guste. No hay manera correcta o equivocada. Pero sí. Eso es como va quedando. Y pues ahora a pintar. Voy a empezar con esto que viene siendo, como les digo, de este líquido que es como para madera. Y este simplemente lo voy a estar aplicando en todo el gato. En todo lo que es. Tratando de evitar las áreas estas blancas porque se supone que es hueso. Pero sí, vean, es como un líquido esto. Simplemente lo voy a manchar todo. Y ya que esté manchado, lo voy a borrar. Básicamente lo voy a manchar y luego lo voy a borrar. Para que vaya quedando así. Y ya se vayan marcando como donde se supone que está el cuero o la carne. Así que voy a hacer eso con todo el gato. Y ya se va quedando. Y les digo, sí se ve así súper manchado. Pero ahora vamos a agregar más colores. Pero ahorita voy a trabajar con lo que vienen siendo café, rojo y ese color cremita. Voy a estar pintando algunas áreas. Se me está viendo feo. Se está viendo como sucio. Pero eso es lo que queremos. Y bueno, ahora voy a estar agarrando un rojo y lo voy a estar poniendo de la misma manera. Nada más poniendo y manchando y quitando. Listo y ahora voy a estar agarrando la pintura negra y voy a ponerle todas las áreas altas donde haya como tipo arruguitas. Como verán así va quedando. Se ven muchas partes así en negro como si fuera piel. Siento que se ve muy muy padre, muy real. Y bueno, ahora voy a estar agregando peluchito en negro. Siento que este se va a ver bien si le pongo negro. Iba a poner gris pero no, siento que a este gato se le va a ver mejor un peluchito negro. Entonces nada más voy a poner así como que pedacitos de negro, de peluchito negro. Y bueno, eso nada más lo voy a pegar con mi pegamento. Así que hagamos eso. Y bueno, tengo esta almohada, literalmente es una almohada viejísima que tengo. Voy a estar agarrando pedacitos de estos, se los voy a ir pegando, sí, para reciclar. Ya saben que me encanta reciclar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vean esto! Vean cómo se ve. Pareciera que fuera piel. Este ya con el pelito que le agregue se ve como que se estuviera cayendo el pelo y así. Vean. Vean qué padrísimo. Y las partes, como les dije, algunas partes les dejé así de que no se le pusiera el plástico. O sea, le dejé más tiempo para que se le hiciera así. Acá se ve como que se tuviera un hoyo en la cabeza. Depende de cómo utilicen ustedes la pistola esta caliente, es el efecto que van a tener y los colores que utilicen. Si usan colores más rojos y más negros, más fuertes, van a tener algo así. Si utilizan, pueden utilizar los mismos colores, pero borrarlo más o combinarlos con otros colores y pueden tener algo más así. En este se los muestro. Este lo hice el otro día. Y bueno, este básicamente usé los mismos colores, nada más que en este los marqué más, los rojos y los negros. Y en este los borré más. Entonces, y aparte este, el rojo lo combiné con un beige para hacer este color como, como más como color carne, como color este rosadito así. Entonces no usé rojo, rojo directo. Y en este usé más rojo directo. Entonces se ven completamente diferentes, aparte de que en este usé el peluche negro y en este utilicé un peluche más este, como el que les mostré al inicio. Un peluche así gris y aparte más largo. Y pues eso los hace ver completamente diferentes. Entonces pues ustedes pueden jugar con los colores y pues con, hagan sus propios diseños. Si les llegan a hacer, mándenme fotos a mi Instagram, me encantaría verlos o a mi Facebook. Y pues espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y déjenme saber, ¿les gusta más este gato o este gato? Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Bye.